muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros hoy os traigo una reflexión para mí genial del míster de la selecta rubén de la barrera porque creo que hay una cosa que es importante de analizar y hacer una reflexión profunda porque es cierto que yo pienso que en el salvador al menos yo vivimos un poco obsesionados con encontrar al próximo al nuevo mágico gonzález porque evidentemente ha sido un futbolista que ha hecho historia que ha sido un mito del fútbol no sólo en el salvador sino en españa también y en todo el mundo porque como el propio maradona dijo era el número uno y es cierto que existe esa entre comillas lo digo amigos entenderme no quiero herir ninguna sensibilidad obsesión por encontrar al sustituto al nuevo mágico gonzález o dicho de otra manera al futbolista salvadoreño que vaya a marcar una época ya no sólo en el salvador sino en europa y que se ha considerado como un auténtico icono del fútbol y lo cierto es que en los últimos años han surgido candidatos que evidentemente no nadie se puede comparar al mágico eso por supuestísimo pero sean incluso a citar nombres como el propio fito celaya en su día cuando hizo la irrupción también en el fútbol salvadoreño marcando muchos goles con buena calidad incluso en su día con en rico dueñas que también era un proyecto de jugador bastante bueno que desafortunadamente hoy en día se ha estancado pero que le deseamos toda la suerte del mundo porque ha tenido problemas físicos también de índole psicológica y está poco a poco reconstruyendo su carrera en europa volviendo a hacer las cosas bien construyendo desde los cimientos y el último en esta lista de herederos dicho de alguna manera de jorge ha sido león menjíbar que también está destacando con un grandísimo potencial pero que últimamente le tienen bastante desaprovechado en costa rica en alajuelense pues bien a este respecto el míster de la selecta de la barrera cuando comentó una historia de que a él en alguna ocasión le han preguntado quién cree que va a ser el nuevo mágico gonzález hizo esta reflexión que no tiene desperdicio así que vamos a escucharle y lo comentamos he conocido en durante mi vida pues a tropecientos mega estrellas de 15 años que todavía no habían empatado con nadie y a infinitos ex jugadores con 22 años eso que tiene que ver tiene que ver con la gestión de todo ese camino y no es sencillo porque porque también entra la vía de lo urgente y seguramente en este país el otro día me preguntaban quién va a ser el próximo jorge mágico gonzález bueno pues yo entiendo que todo niño que arranca no sé si él o ella pero toda la gente que lleva detrás no porque al final una persona o en este caso un futbolista es una empresa es decir contiene una empresa dentro explico con familiares con gente que se acerca por un motivo por otro entonces ayudar a la gestión de todo eso se antoja fundamental y por otro lado bueno pues desde la propia desde la propia selección intentar a toda esa gente de chicos por rodearlos de la mejor manera posible para desde lo colectivo ser capaces de la verdad es que estoy muy de acuerdo con esta reflexión porque yo creo que al final lo que está un poco implícito que no ha querido decir es que efectivamente hay que dejar a los jóvenes talentos futbolísticos que hay en el salvador que se desarrollen porque muchas veces sus familiares son los que le ponen la presión al niño de que tiene que llegar alto tiene que entrenar tiene que ser un profesional y esa evidentemente no es ni mucho menos la manera de que vuelva a salir un mágico mágico precisamente era todo lo contrario era pura pasión por el fútbol puro amor puro disfrute él no iba a entrenar obligado él de hecho iba cuando quería y cuando no le apetecía simplemente no iba pero aunque esta situación es verdad que posiblemente le mermo de llegar a ser todavía un futbolista con mayor recorrido de haber incluso jugado en un equipo como el real madrid o en cualquier otro de las grandes ligas europeas pero es cierto que esa era el aura que le hizo grande al mágico gonzález entonces si tú ahora a un niño oa un joven de hoy en día le quieres meter esa presión para que destaque para que sea como mágico gonzález en el sentido de la calidad pues no va a ser lo mismo porque no va a disfrutar tanto el fútbol lo va a terminar aborreciendo y por supuestísimo que ese no sería el camino lo que hay que hacer es dejar a los chicos que disfruten que expresen su potencial y su talento en el terreno de juego y luego si la vida les pone en esa situación de darle un buen don un talento en lo futbolístico y lo van desarrollando y le van saliendo las cosas bien pues ojalá podamos disfrutar de un nuevo talentazo de estas condiciones en el salvador pero amigos sobre todo me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios que os parece esta reflexión de rubén de la barrera yo por lo menos la he interpretado así si alguno tiene otra interpretación también será un placer por supuesto pero en los comentarios y debatirlo os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta a